Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, y estoy aquí para serenatearlos, mis queridos profes. Claro que sí, las serenatas llegan de noche, y por eso Leo y Alba les han enviado un mensaje conmigo. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, como les dije, y bueno, soy exparticipante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil. Y pues me han contratado para darles serenata a ustedes, claro que sí. Así que espero que la disfruten muchísimo, y el mensaje es que Dios los bendiga, y que realmente a Leo y a Alba les encanta, y es una bendición tenerlos como amigos. Así que feliz Día del Maestro, es una labor bellísima la que hacen ustedes, mis respetos y mi admiración. Y espero entonces que disfruten esta canción, porque ellos saben que a ustedes les gusta muchísimo. Así que, un abrazo, y un abrazo de ellos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de paciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Bocado en ti Un pez Para cortar de corales tu cintura Y hacer siluatas de amor bajo la luna ¿Cómo saciar esta locura? Bocado en ti Celebrando con recuerdos el día del maestro Burbujas de amor de Juan Luis Guerra En la voz de Nati Sierra, la cantante Canta corazón Con un ángel imprescindible de ilusión Sueñar corazón Con un ángel imprescindible de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de paciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¿Cómo pasar la noche en vela? Bocado en ti Un pez Para cortar de corales tu cintura Y hacer siluatas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Bocado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara y beso a beso Vivir Por siempre Bocado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Bocado en ti Un pez Para cortar de corales tu cintura Y hacer siluatas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Bocado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Bocado en ti Para cortar de corales tu cintura Y hacer siluatas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Bocado en ti Que bueno haberles podido cantar esta noche Ya saben, yo soy Natalia Sierra, la cantante Y este mensaje de parte de Leo y Alma para ustedes Bien bellos, bien hermosos Gabriel y Viviana, los maestros Una pareja bella Espero que la hayan disfrutado Yo soy Natalia Sierra, la cantante Y nos vemos en otra oportunidad